Yo pensé que por unos tragos de tequila yo iba a poder Olvidarme de tus pinches caricias y tu forma de ser El calor de tu piel, el sabor de tu miel En verdad no pensé lo que me iba a doler Me está doliendo más de lo que yo creí Alejarte de mi vida, me está doliendo más de lo que yo creí El quedarme sin tu amor, me está doliendo más de lo que yo creí Y ya no aguanto más que herida Me está matando revivir mi amor sin ti Abandonarte con error Yo pensé que por unos tragos de tequila yo iba a poder Olvidarme de tus pinches caricias y tu forma de ser El calor de tu piel, el sabor de tu miel En verdad no pensé lo que me iba a doler Me está doliendo más de lo que yo creí Alejarte de mi vida, me está doliendo más de lo que yo creí El quedarme sin tu amor, me está doliendo más de lo que yo creí Y ya no aguanto más que herida Me está matando revivir mi amor sin ti Abandonarte con error Me está doliendo más de lo que yo creí Alejarte de mi vida, me está doliendo más de lo que yo creí El quedarme sin tu amor, me está doliendo más de lo que yo creí Y ya no aguanto más que herida Y ya no aguanto más que herida Me está matando revivir mi amor sin ti Abandonarte con error